El top 5 de la cuarentena Puesto número 5 No hay jabón No hay jabón No hay No hay huevos No hay No hay pollo No hay No hay papel de baño No hay Puesto número 4 No puedo salir No puedo salir Y no sé dónde ir No aguanto a mi esposa Parece un loro Hablándome así Ya quiero salir Ya no Un día más entero aquí Puesto número 3 No sé qué más hacer Ya cociné Y ya lavé El closet ya Todo limpié ¿Qué haré? Me maquillé Y me cambié Para estar Estar sentada en el sofá Puesto número 2 Al profe odio Al profe odio Solo me hace estudiar Me dio tarea Como si el mundo Fuera a acabar Y ahora no Y ahora no Ahora no Ahora no Ahora no Ya no tengo tiempo Profesor ¿Por qué me hizo esto? Quiero la Playstation Yo el Fortnite Yo el Fortnite El Fortnite El Fortnite Me merezco Puesto número 1 Por la abuela Por la abuela No voy a salir a la calle Cuarentena Sé que arruinaré mi imagen Por la abuela Dormiré todo lo posible Cuarentena Extraño a la gente